Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes sectores de la ciudad a través de las quejas y denuncias enviadas a nuestra sección del reportero ciudadano. En este primer caso vemos la imprudencia e irresponsabilidad de estos motorizados, quien a plena luz del día transportan una carga larga sobre una de las vías más concurridas de la ciudad. En otro caso, un ciudadano denuncia la manera en que algunos usuarios son atendidos por funcionarios públicos sin los debidos protocolos de bioseguridad. Esto es lo manifestado por nuestro reportero. Una servidora pública atendiendo una persona sin los implementos de seguridad. Entonces, si el mismo gobierno acepta eso, por eso el mismo gobierno está contaminado. El sector del Boston es denunciado por el irrespeto a la vida hacia los animales. Así es evidenciado en un video de una funcionaria de un grupo animalista, donde deja en evidencia que este sector es protagonista al encontrar constantemente animales muertos, pues algunos de los conductores no tienen la debida precaución y, por el contrario, aumentan la velocidad sin ningún tipo de cuidado. Es triste ver cómo no se respeta el derecho a la vida. En el sector del Boston, los vehículos que trasita pasan con el perro por su casa, sin importar quién está en su camino. A diario vemos animales muertos aplastados sobre la carretera. El día de hoy, ese pobre perrito terminó bajo las llantas de un vehículo. Por favor, más tolerancia. Desde hace cuatro días, se mantiene en total oscuridad la carrera 28 con calle 60 del barrio Galán, pues los habitantes expresan la inseguridad y el temor que hay por no contar con el servicio de energía en esta zona poco concurrida. Así se ve la avenida 28. A esta hora lleva cuatro días sin luminarias. Por medio de estas imágenes, un ciudadano hace una denuncia pública al ver en total abandono en el cementerio municipal, permitiéndose de esta manera hacer un llamado a los entes encargados para que se tomen medidas y revisar las condiciones de este lugar. Como botadero de basura, ha calificado este ciudadano la entrada al barrio La Isla del Zapato, pues por medio de este video, el habitante informa que a la hora de apodar los árboles del sector, los residuos van directo a este lugar, impidiendo que la comunidad pueda transitar con confianza por esta área peatonal. Como ven, los señores podadores de árboles han tomado la entrada al ingreso a la Isla del Zapato como su botadero. Mire cómo tienen esta zona toda llena de residuos de las podas de los árboles. Recuerde hacer llegar sus quejas y denuncias al número de WhatsApp 321-481-3015 a través de nuestra sección del reportero ciudadano. Gracias por ver el video.